Está bien que nos gusta el chile, pero no se traguen todo, le ganaron a mi equipo, o más bien lo hicieron lobo, nunca antes perdió tan gacho, nos golearon ya ni modo. Prometieron muchos goles, y no hay duda que cumplieron, para festejar al padre, neta que si se lucieron, hoy perdimos como nunca, hoy nos dejaron a cero, Osorio pidió disculpas, pues que más puede decir, quería reinventar el fútbol, se tendrá que arrepentir, de sus chinches rotaciones, yo ya la veía venir. Nos dieron una barrida, jugamos en la patada, no hubo penal mal marcado, ni árbitro que no ve nada, con puro fútbol y chile, nos metieron la goleada. El tridiculo que hicimos, no se olvidará con nada, mi selección y su historia, con la más grande goleada, y ni modo que no duela, la masacre en Santa Clara.